Enlace en noticias, buscó al saliente curador urbano de Barranca Bermeja, Jaime Enrique Peña Robles, para conocer de él cómo deja urbanísticamente a la ciudad luego de sus cinco años al frente de este cargo. Balance satisfactorio, desde que asumimos la responsabilidad como curador urbano hace cinco años, nos preocupamos por prestar un servicio a la comunidad, a la ciudadanía, y por brindar una cara amable de Barranca Bermeja a los constructores foráneos y a los inversionistas. Y además pudimos nosotros interactuar con todas las entidades que hacen parte de este proceso de desarrollo de la ciudad. Dijo Peña Robles que se notó la crisis en la construcción en Barranca Bermeja en el último lustro. Asumí el cargo, lo asumí con una expectativa de la modernización, de la ampliación de la refinería y de la modernización. Pasaron dos años después de que yo tomé posesión y se volvió, digamos, un sueño de todos que se fumaba para Barranca Bermeja y las inversiones empezaron a disminuir. Indicó que ya hubo el empalme con el entrante curador Guillermo Serrano Carranza, quien le deseó lo mejor en el ejercicio de la curaduría urbana. Hacer entrega de los trámites que estaban, como lo manda la ley, en curso para que él diera continuidad y garantizar la continuidad en la prestación del servicio. Y por supuesto las recomendaciones frente a lo que son ciertos temas puntuales en materia de licenciamiento de construcciones en la ciudad. Tuvimos como buenos amigos una conversación amistosa y las recomendaciones fueron de mi parte de manera espontánea para él, deseándole éxitos en esta nueva tarea que asume. Peña Robles dijo que seguirá en la ciudad en su ejercicio profesional como arquitecto.